Música Estamos aquí en el segundo día de nuestro viaje a Playa del Carmen Este es mi outfit de hoy Vean, voy un poco como pollito Este, ah, que les iba a decir Si no sabía que traje de baño llevarme Ah, porque les cuento Hoy vamos al catamarán Paramos en un barco Ustedes ya lo vieron con nosotros en un video anterior Cuando fuimos a Cancún Pero esta vez es diferente porque vamos para Cozumel Igual vamos a hacer lo del snorkel y todo eso Pero es a otra playa Y no sabía que traje de baño ponerme Y me probé varios Pero decidí darme un negro igual que el año pasado Pero ese es diferente Solo que como diseño pancita Pues me lo enrollé aquí como que es calzón de doñita Así Me gusta, me gusta Ah, que cool está tu pantalón Las nalgas se ven bien paraditas Yo sé que sí Tira Aquí va súper naranja Así de que Para que la encontremos en el mar Mis papás ya están listos A mí mi papá va de naranja Por aquí una ali Una ali en el espejo Se me transparenta todo Pero de todas maneras vamos para el mar Entonces no pasa nada Todo el mundo se ve la talga Bueno ya nos encontramos por aquí En el área donde vamos a tomar el ferry Para Cozumel Y en Cozumel el catamarán Y ya nos enteraron nuestro brazalete Nuestros tickets para el ferry Y yo mientras tanto estoy comiendo de estos dulces Miren ustedes Se los recomiendo muchísimo Ni siquiera sé cómo se llaman Ah, checolines Tamarindo confitado Pero esa es de las cosas más ricas Que he probado en la vida Vean esas que son así Pero es que Se deshacen en la boca Bueno, no se deshacen Como que al masticarlo El tamarindo sale así O picantico Buenísimo Va a dar un montón de estos Mastica la dieta Y el suelo Para los que tengan curiosidad De cómo compramos lo del catamarán O lo del tour de catamarán Yo lo compré en internet Ahí sí que Me puse a buscar muchas opciones Llamé Pregunté Y encontré esta opción Que no se acomodaba a nosotros Entonces Les puedo pasar el dato Me recuerdo ahorita que es Rosa Tours Así aparecen en internet Y compramos el catamarán Que incluye El ferry de aquí a Cozumel El catamarán Snorkel Acceso A Un club de playa Que se llama Creo que es Playa Bonita Se ve muy bonito ahí Entonces Ojalá Ojalá y así sea Como se ve en las fotos Y Nos costó 90 dólares Cada uno Nos incluyen Bebidas ilimitadas En el catamarán Y también Nos incluyen Buffet Y bebidas En el club Donde vamos a estar Así que por si les interesa Ya les di el dato Y Súper buenísimo Yo creo que es Importante traer ya Algo organizado Cuando se viene acá Bueno ya estamos a punto De abordar el ferry Es este blanco Que ven por aquí Supuestamente Nos vamos a hacer Como unos 45 minutos Vamos a ver Si, si o que Vamos a ir al ferry Y vamos súper cómodos Con aire acondicionado Hay para cargar teléfonos En la parte de arriba Brasileiros Celebrando sus goles Los mexicanos Estamos muy contentos con eso Vamos a ver Que tal queda el partido Que hoy es México-Brasil Y aquí va mi madre Con un poquito De dolor de cabeza Quejándose Y eso que apelas Ni siquiera hemos empezado La aventura como tal Y ella ya va un poco Es que estoy cansada De noche De noche caminada De la parranda Y la parranda Y los tacos No hombre Esos tacos De todo La vitalidad Sí Ya va a estar bien Dice ella Eso del ferry Ya lo incluía El tour que compramos Que les dije 90 dólares Entonces Ya tenemos El ticket de ida Y de regreso Quedamos súper cómodos Este es el segundo nivel Primer nivel Segundo nivel Y la parte de atrás Que es como para ir Al aire libre Pero mucho calor Quedamos un poquito De frescura Antes de ir A meternos al sol El agua El mar La fal Y etc Y etc Así que aquí vamos Así que aquí vamos Estamos aquí en el catamarán Véanse a la religión A combina perfecto Con el agua Claro Y el papi está Impresionado Así de No puede creer Lo que está viendo ¿Vos qué pacientes Andar en el mar? Así ¿Qué cosa maldita? ¿Es primera vez de la mar? Sí Primera vez Está súper lindo Y ahí Bueno No sé Aquí no es Pero vamos a hacer snorkel En el mar Supongo Bueno En Cacón Así fue Aquí Aquí no sé Ahí por favor Ya ya Ahí estamos Ahí estamos Y papi No deja de tomar las fotos Demasiado Uy aquí Aquí está bien Qué bueno Uy 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 U Gracias por ver el video. 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 Iba caminando y como nos está moviendo el barco y todo, casi se caía frente a mí. Gracias por ver el video. Y ahora ya puedo ver, no podía ver nada. No podía ver nada, pero ya puedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 1,2,y,vamos papi, te toca ali vamos estupides dale dale mima dale yo no puedo subirme ahí dale eso se me metió hasta el alma y aquí esta la alina no lo lograste no se como llegue aquí no se como llegue aquí venite vamos ay dios mio ay dios tengo piquetando ahora ay no piti tanga ok vamos vamos oh 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 oh